¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos. Esta jornada le damos la bienvenida al fin de semana y por supuesto también a las temperaturas gélidas que ya la habíamos anticipado. Hay que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo ya que vemos esto no solamente se presenta para puntos de Monterrey, vemos también en puntos de cadereita, pesquería, grados bajo cero en gran parte de Nuevo León. Vemos también esto en otros puntos. Apodacas, San Nicolás, Guadalupe, persiste durante toda la jornada, lo vemos precisamente con esto en el aeropuerto de Monterrey, incluso la sensación térmica es de menos 10 grados. Tómelo en consideración, no solamente seguir por las temperaturas, sino que también el factor viento, esto afecta en cuanto a la sensación térmica. Y estamos viendo a nivel del país la nubosidad es escasa, así como también las precipitaciones, ya habiendo cambios en gran parte del territorio mexicano, en puntos del oriente, así como también sur de la República Mexicana. Llovisna también para Monterrey y estamos viendo las temperaturas de esta jornada a detalle. Tenemos un grado por la madrugada, 30% de probabilidad de lluvia, persiste también por la mañana en un 20%, temperaturas de menos un grado, el viento presente que es lo relevante y también recuerde, hay que estar al pendiente que el viento se mantiene durante la jornada muy frío, incluso por el mediodía con dos grados, ya por la tarde cuatro grados y por la noche menos dos, se mantienen las temperaturas muy bajas, la máxima de cuatro grados, la mínima de menos dos por la noche, así que si por ahora tienen frío, recuerde que por la noche esto todavía se pone más frío. Y vemos las temperaturas de los siguientes días, llega la Navidad, que tenemos el sábado y domingo que ya queremos tener esa ropa preparada, también por supuesto si planeaban festejar y celebrar al aire libre, hay que reconsiderarlo sin lugar a duda. Vemos el día sábado menos tres, una máxima de seis grados, gélido, ya sin precipitaciones, el día domingo menos dos, máxima de diez, recuerde las mínimas por la noche, las máximas por la tarde, el día lunes ya estamos remontando con temperaturas de cero grados, máxima de dieciocho, así sucesivamente el día martes seis con diecisiete, miércoles seis con veintiún grados, hay que poner atención especial durante esta jornada. Ya llega la noche buena el día de mañana y tenemos menos un grado, se mantiene con pocas nubes, gélido, sin lugar a duda, eso sí, sin precipitaciones por ahora en el panorama, un poco mejor en cuanto a estos festejos, vemos también la sensación térmica es inferior durante el día de mañana, así que también les quiero preguntar, ustedes todavía están buscando el regalo o el juguete para esta navidad, corra del sol porque seguro lo encuentra, drones, carros de radio, control, bicicletas, montables, muñecas, juegos de mesa, del sol, tiene el juguete que necesita de todas las marcas y al mejor precio, además una gran variedad de artículos de electrónica, hogar, ropa, perfumería para vivir una navidad fantástica, compre todos sus regalos y juguetes en del sol al mejor precio y no me voy sin antes mostrarles esta blusa, me encantó para la posada, para la cena con las amigas y el precio es excelente, solamente ciento setenta y nueve pesos, que sigan teniendo excelente viernes, qué gusto estar con ustedes, quédense con nosotros que tenemos mucha más información más adelante.